Debo conseguir las llaves. ¿Qué pasa, Eli? Debo admitirlo. Casi me lo creo. Por un segundo, me hiciste dudar. Pero solo por un segundo. ¡Oh, hey, Eli! Siento lo de tu caballo. De verdad. ¿Te sirve de consuelo? ¡Te veo! ¡Oh, Dios mío! Sé que no estás infectada. Nadie que está infectado lucha tanto por mantenerse con vida. Debo conseguir las llaves. ¿Qué pasa, Eli? Debo admitirlo. Casi me lo creo. Por un segundo, me hiciste dudar. Pero solo por un segundo. ¡Oh, hey, Eli! ¡Allí está! Eso fue bueno, niña. Todo estará bien. ¿Sabes? ¡Estoy perdiendo! ¿Qué? Si te vengas ahora, prometo ser rápido. ¿Te prometo? Sí, vete al diablo. De acuerdo. No digas que no te vienes. No, 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 no. Pero no es así. Maldito loco. No tenía por qué ser de esta manera, ¿sabes? Escuche eso. Es así, niña. Tú misma provocaste esto. Tú lo hiciste. No, 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 no. Corre, coñejito, corre. 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 No, no, no. 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 No, no.